El Santísimo Sacramento de Altar Bendicionado y alabado a Dios de Jesús Bendicionado y alabado a Dios de Jesús El Santísimo Sacramento de Altar No hay nada que existen en el Señor Jesús La noche entregar el momento aquí Es situación más difícil como un mundo También vamos a llevar una primavera Una gran hermosa Una gran hermosa Una gran hermosa de momento aquí Una gran hermosa de sufrimiento Una no puede celebrar un dulce tempo de paz De Navidad Un paz, tranquilidad De un ser santo Ainda la Navidad Y un programa también Una noche en paz Una no puede celebrar el paso La noche en ningún regalo A la Navidad No hay ni siquiera ni momento Que no puede celebrar El Señor nos acorda de la Navidad Nos acorda de la Navidad Nos acorda de la Navidad Y creer que está viviendo un momento Un momento difícil De una Navidad Nos pedimos para la Obligación Y que tengan ya Dónde hay un paz Para buscar la Navidad Y que no puede celebrar el Señor Y que no puede celebrar el Señor Y que no puede celebrar el Señor Él nos acorda de la Navidad Y que no puede celebrar el Señor A veridad en tu presencia en nuestra bendición de un regalo para cada familia en nuestro país, por su hogar, Señor. A cada familia, por haya regalo de tu presencia, a cada familia, por recibir, por paz abundante, por alegría abundante. En aquella reunión, Señor, no tengo más bendición de defender al Señor sobre el enemigo que dividí en tu familia. En aquella reunión, por mucho, no hay que ir al sol y por más fácil ir a la atacada. A veridad, por cada familia sea un fuerte Señor, dependiendo por lograrse y proteger a tu poder. A veridad, van a estar en ejemplo de las naciones de nuestro país, también en santo en nuestro ministerio, Señor. Nunca nos está en el santo en tu buen ejemplo en los unidos. una no señor mamá, la santo y la sangre, a medio y su amor, su cariño y se entrega a un ejemplo de pasajona, a un ejemplo de amor de esta pareja, por don misericordia, reina divina. Y que le digo dar al Señor, para que le pido a ti, para tu su parociana, para tu su lúmula, para tu su rey, que te va a dar protección en la vida de la carne, para que le pido a ti, 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 por don misericordia, para que los santos y pleniels en el flor, No sé, por un corazón fruto. Gracias por ver el video.